Ya ha llegado el momento del concurso, lamentablemente solamente 4 fueron los que participaron, ya solo van a ganar 3, 100 diamantes para que puedan obtener la pantera Absolutamente gratis ya que la está regalando Free Fire al recargar un diamante Entonces vamos a darle a lo que sería la ruleta, de los 4 que participaron solamente 3 se van a llevar la recarga de 100 diamantes Entonces una vez que suba este video me voy a contactar con ellos para que me pasen su cuenta y así pueda recargar los diamantes correspondientes Y puedan obtener el premio que está dando Free Fire al recargar Vamos a empezar Maverick y SEM que es región EEUU o sea de Estados Unidos va a tener la recarga de 100 diamantes Ahora vamos a dar el segundo ganador Jorge Albo 88 que si mal no recuerdo es región de Sudamérica ya que tiene números de Chile Así que vamos a ir con el tercer ganador Y el último es mi amigo Marcos que también es fiel al canal y participó Siempre dice que no gana nada Mi amigo Marcos ha ganado la tercera recarga de 100 diamantes para que obtenga la pantera Voy a comunicar con ellos mientras estéis subiendo el video Nos vemos Ojalá participen más la próxima vez Así que chau chau